Rescatan a tigresa de Bengala en la región de San Lorenzo Una tigresa de Bengala fue rescatada por autoridades federales en una propiedad de la región de San Lorenzo, al sur de Culiacán. El felino fue trasladado a esta capital con los cuidados pertinentes, custodiado por elementos del ejército en coordinación con la unidad de rescate de fauna silvestre del zoológico de Culiacán y Oztoc Santuari. El personal logró poner a salvo al animal hembra de aproximadamente dos años de edad, quien se encontraba en situación de abandono. Diego García Heredia, director del zoológico de Culiacán, informó que el ejemplar fue asegurado para recibir atención veterinaria y posteriormente será reubicado en un entorno adecuado. Informó que al parecer se encuentra en buenas condiciones, pero será necesario realizar exámenes clínicos para determinar su estado general. García Heredia aclaró que serán las autoridades federales quienes decidan sobre la custodia y el destino final de la tigresa. Por lo pronto será trasladado a Oztoc Santuari, ya que cuenta con los espacios suficientes para su óptimo desarrollo.